¡Atención! Aquí está la pelota, ¡el recorte! ¡Golazo! ¡Gol! ¡Vicenteca! La sangre méxico-americana invade el fútbol de la CONCACAF. Cada vez son más los jugadores que tienen la posibilidad de elegir entre dos países. La selección mexicana y la estadounidense se han encontrado en una nueva lucha por reclutar jugadores que tienen la doble nacionalidad, la cual se convierte en una oportunidad para que el tri se fortalezca futbolísticamente, aumentando la baraja rumbo al 2026. Aparece en nombres como el de Alejandro Sendejas de la América, quien todavía no toma la decisión. Jonathan Gómez de la Real Sociedad, quien se debate entre las dos selecciones, aunque el tri lleva la delantera. Eric Dueñas del Galaxy es otro, que es opción para ambos países. El mismo caso de Alex Alcalá y del delantero del Cincinnati Fútbol Club, Brandon Vázquez, quien tiene ascendencia mexicana y es otra de las cartas abiertas para ambas federaciones. Es una decisión difícil porque tengo un amor para los dos países, ¿sabes? En mi casa crecí con una cultura mexicana solo hablando español. Mis papás los dos de Europa, de la Ciudad de México, mi mamá de Guadalajara, pues ahí mitad, mitad también jugando futbol en Estados Unidos, pues jugué, pues ahí también conocía a muchos jugadores de la selección de Estados Unidos. Y sí, yo creo que ahí hay el amor para los dos. Varios de estos jugadores han tenido competencia en selecciones menores, pero eso no asegura su destino final. Así, México y Estados Unidos van de la mano para ser sede del Mundial del 2026. Pero la batalla fuera de la cancha crece cada día más en busca de adueñarse del talento méxico-americano. En los últimos tiempos hay varios jugadores que tuvieron que decidir si jugar para la selección de Estados Unidos o jugar para la de México. Esta es la lista de los que se fueron al Team USA. Por la Riola, Ricardo Pepi, Ken Cowell, Brian Vásquez, Alejandro Sendejas y Marqui Delgado. Y los que decidieron por México fueron Julián Araujo, delegado de Los Ángeles y Efraín Álvarez. ¿Quiénes están disponibles? ¿Sobre quién tendría que haber un ojito? Pues son ellos, Jonathan Pérez de 19 años, Cristian Torres de 19, Emmanuel Ochoa de 17 años, Julián Vásquez, delantero de 21 años que no tiene club, Omir Fernández de 23 años y Obed Vargas de 17.